Como años anteriores, la Universidad Politécnica de Valencia, a través de la Unidad de Medio Ambiente, celebra el Día del Medio Ambiente en sus tres campus, en Alcoy, Gandía y Vera. Se celebra a nivel mundial el día 5 de junio. Nosotros aquí en la universidad lo hemos atrasado un poco este año, porque en octubre es cuando más alumnos hay, más gente de la comunidad universitaria hay, llegamos a más gente, pues para que podamos entre todos celebrar este día. Para conocer la opinión de la comunidad universitaria acerca del medio ambiente en la UPV, se ha preparado una encuesta, también un concurso de buenas ideas ambientales. Todas las recibidas entrarán en el sorteo de una bicicleta. Nosotros este año, aparte de hacer que sirva para reflexionar sobre toda la problemática ambiental y un poco cómo podemos ayudar desde la universidad a solucionarlo, también, y así lo hemos hecho con el sorteo de buenas ideas, queremos que la gente nos dé ideas para que entre el alumnado se conozca más nuestro servicio y lo que hacemos nosotros en nuestro servicio. Las ideas pueden presentarse a través del buzón de sugerencias de la Unidad de Medio Ambiente y por correo electrónico hasta el 31 de octubre, o bien en los propios stands durante la jornada de conmemoración del Día del Medio Ambiente en la Politécnica de Valencia. Súmate a la jornada mañana martes 20 de octubre en el campus de Alcoy, el jueves 22 en Gandía y en el campus de Vera el próximo 27 de octubre.